Y dice, cuando vamos al cine mi novio llora mucho porque es muy semental. Dime, sí, pues un violín, una cosa larga de madera con pelos. Eso es una brocha, imbécil. Y no está mi tía Rosario, que se ponga. Mi tía Rosario es una solterona. Cuando nació le dijeron al padre, ha tenido usted una soltera. ¿Cómo la veía? Y la gana es que tiene de casarse a todas las bodas va. Se sienta atrás y cuando dice el cura, quiere por esposo a este, dice ella, si no lo quiere pa' mí. La llamamos la espontánea. Te pasas la vida en la puerta de la iglesia. Quiero una oportunidad. Y está de gorda, llega a casa, se suelta la faja. La hala, todo contra la pared. ¡Gracias!